Este 3 de julio comenzó la pretemporada del Porto, donde se hicieron presentes los jugadores mexicanos Jesús Manuel Tecatito Corona y Raúl Gudiño, quien pelea por hacerse un espacio en el primer equipo. La era de su nuevo entrenador Sergio Consenzao, del Conjunto de los Dragones, contó con 19 elementos para afrontar la primera sesión en las instalaciones del olival. Tecatito Corona reportó con los blanqueazules luego de que no jugó la Copa FIFA Confederación en Rusia 2017, debido a que acusó problemas personales, situación que entendió el técnico del tricolor el colombiano Juan Carlos Osorio. Además, dicha ausencia con México se rumoró que fue para arreglar un posible traspaso a otro equipo, ya sea el Borussia Dortmund y Barcelona, que aparecieron como destinos. Sin embargo, nada está confirmado y este día trabajó con el Porto. Notimex.